Música Bueno estamos de regreso transmitiendo desde Barra de Santiago en esta bella playa con estas hermosas chicas que que son a prueba de todo también aquí siempre demostrando sus habilidades junto con todos estos estos muchachos que día a día nos sorprenden con sus ocurrencias, en estos momentos que es lo que vamos a hacer, cuéntenos La Rueda Humana así se titula ahora esta actividad que van a hacer esta nueva aventura, la Rueda Humana de que consta la Rueda Humana contanos va entre dos personas y luego la Rueda entre los dos vaya entonces vamos a la Rueda Humana bueno para los que no sabían la Rueda Humana de esta manera se hace veamos como lo van a hacer los muchachos y esta es la Rueda Humana señores llegando hasta la playa esa es la Rueda Humana esa es la Rueda Humana y es de esta manera como se divierten estos muchachos viene la otra Rueda Humana viene la otra Rueda Humana esa Rueda Humana esa Rueda humana como que va un poco panda toda descuadrada la meta es llegar hasta el agua hasta dentro hasta dentro hasta dentro hasta dentro hasta dentro hasta dentro me hagan la maquita a mi la maquita vamos a hacer la maquiada quiero venir con la maquiada la maquiada bueno entonces la nena quiere que le hagan la maquiada la maquita la maquita la maquita el camarógrafo hasta aquí llega los ganadores quienes son los ganadores el oro el oro el oro porque dice piste pago que se le descontó no es que ya no se pide porque nosotros viemos así nosotros viemos organizados y hay nada hay peligro hay cuatro que más termina la carrera lo que pasa es que nosotros andamos los rayos me lo golpearon hay que matárselo a su cara entonces entonces vamos con la maquita la nena quiere que lo tiren pero así que vamos a hacer hey la maquita la nena eso la maquita la nena eso la maquita la nena no mucho para dentro porque el camarógrafo ya no puede ya no puedo avanzar de aquí donde estoy parado viene el agua que se va como estas acostumbrado a vayarte yo si me mojo me deshago yo si me mojo me deshago a donde este esa maquita donde la van a hacer si le tienen que agarrar porque ustedes no lo van a poder grabar yo no lo van a poder grabar hay 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 hielo pues en estos momentos vamos a experimentar la amaquita y el oleaje ya vemos que está llegando bastante bastante fuerte hasta acá esta zona donde estamos y esa es la amaquita la famosa amaquita de salvadoreños a prueba de todo cuéntenle cuéntenle y el camarógrafo tuvo que correr es que no vengo preparado estuvo buena la amaquita dónde está el que maquillaron dónde está qué pasó cómo te sentís y las chicas cuál es la actividad que van a hacer cuál es el reto que tienen para las chicas hay alguien que se va escondiendo y usted por qué se esconde por qué se esconde pues papá pregúntale a ellos qué reto van a tomar ellos vaya qué van a hacer ustedes cuéntenle ahí a las compañeras vaya dice carla que cualquier cosa que ustedes digan qué van a hacer también vaya vamos a ver No, no está dándole apoyo al prezo. Ah, bárbara, bárbara. ¿Hasta llegar al agua? Para el rocío comienza. No, pero es que lo hacen todo. La que no lo hagan, la vamos a enterrar en la arena. La que no lo hagan, la vamos a enterrar en la arena. La enterramos en la arena. Bien, 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 le va a tocar. No, hombre, ahora no, que ya nos vamos. Le va a tocar la enterradita de arena, a las 4. No, pero voy a entrar. ¿Qué va a hacer? Denle permiso, entonces. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Ella va a hacer algo ahí, una acrobacia, dice. Hasta llegar al agua. Cuérdate el gato para atrás o qué onda? No, no se me hagan. Vale, vale, vale. No alcanzo a llegar, no llego, no llego verdad? Y ahora quien va? Quien sigue? El intento, el intento. Yo de que vengo con ganas a la Carla, que esta con ganas. Mira aqui ve, mire como estas ahí, venga para Carla. Vaya, quien va ahorita? Yo no se si la Carla le va a dar cual de estos bichos. Pero que lo tienen que hacer tambien todas. Hacelo vos enseñarles para que vean. Y el que? Para que vean. Y el que? Lo que ella hizo. Y que hizo? Enseñelo. Vaya. Yo le voy a hacer mejor. Veamos al pat de hierro. Tienes. Ve Lociram? Ya. Sienta-lo. Es gris. Mееerque lo haventuado. Está practicando? Está calentando las compras. ¡Vamos! ¡Ya tuvo! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vaya las apuestas dicen! ¡Una apuesta! ¡Una apuesta con él! ¡Quizá! ¡Mirate! ¡Ahí está! ¡Una apuesta! ¡Mirate! ¡Ey! ¡Ahorita vas a ir! ¡Yo soy el que explica! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quieren hacer una apuesta las chicas? ¡Sí va! ¡Ey! ¡Una apuesta! ¡Una carrera hasta allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ayúdenle ahí! ¡Ayúdenle! ¡No! ¡Para subirte hay que no me hagan filiaga! ¡Dame! ¡Se vieron! ¡Ahí está! ¡Una técnica! ¡Yo porque todavía ando dando la lesión! ¡Sí! ¡Una carrera de trajo! ¡Vaya! ¡Ayúdenle a ella a subirme! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¿Quiénes son los contrincantes? ¡Mirate! 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 ¡Vaya! ¡Mirate! 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 Ida y Vuelta, Ida y Vuelta O Vuelta y Vuelta Se lo vamos a hacer Para ahí van ellos Ya, cuenten, cuenten Uno, dos Pa, pa, pa Adiós 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 Vamos Vamos a ver ¿Otra vez? ¿Otra vez? No te gusta porque es la que No caí así ya me caí Vaya de los varones ve ¿Quiénes van a competir ahorita? ¿Loro? Aquí estoy, soy yo Yo me guardo bien pepa Rétenlos ustedes Yo me subo a la Jamie Vaya Jamie A ver que se lleve la cara a la Jamie Vamos Esta bicha es un perro ¡Costado! 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 ¡Fueste pues! ¡Milo! 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 Tenemos un visitante Tenemos un visitante ¡Quien tu son? ¿Quien sos? ¡Dios de sos! ¡Venid pues! ¡Venid Dios de sos! Vení, decinos quién son. Se ha unido al grupo. Contanos. De la barra de Santiago. De la barra de Santiago son. Decinos tu nombre. Él es tímido. Decinos tu nombre. Tiene pena. Vamos a hacer otra competencia. ¿Van a hacer la última? ¿Van a hacer la otra? ¿Quién le paga ahora? Yo digo a la caro que subo a la Jai. Yo no. ¿Qué significa ser? No, vos. No, no, no. Aguantá. No, no voy a aguantá. No, no puedo. No, no puedo. No, no, no voy a aguantá. No, no voy a aguantá. No, no voy a aguantá. Arriba. Venga, anda jodas. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven para jodas. Coquillas le da. Es que yo la completo para que todas las mujeres no pongan tantivas. Gracias. Ah, sí. Pues ven, por ejemplo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya la línea! ¡Vaya la línea! ¡Ey! ¡Ey! Yo tengo otro vuelo. ¡Voy en carrera! ¡Sí, ve! ¿Totro vuelo metado por mí en recompensa y yo qué? ¡Jajaja! ¡El sapito! ¡El sapito se llama! ¡El sapito se llama! Veníte. ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Va a hacer también carrera! ¡La circunstancia para el chico! ¡Venga tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Jajaja! 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 ¡Dale! ¡No! ¡Tienes que hacerle como ellos! ¡Ese era el reto! ¡Jajaja! 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 Queremos una pareja aquí, pero le salí en la cabeza. Cuando yo caiga vos. A ver quién le llama rápido a la línea ya. Ah va, ahí está, ahí está el reto entonces. Contra tu hermano o vas. Está muy topado. A ver, ahí está la línea ya va. Vamos, aquí te quedamos con tu equipo ya. No, pero no te traeré a la otra forma. La cuesta de tres. Pero miren, ya está bien preparado. Dos, tres. Uno, dos, tres ya. ¿Qué fue el ganador? ¿Qué fue el ganador? Yo estaba bien, yo soy el árbitro. Legalmente ganaron ellos porque aquel se cayó y aquel brincó encima de él pero acá estaba en el suelo. Ya estaba tirado, ya estaba tirado. El hombre sabe esas cosas. Entonces ganadores. El oro y la tía. El oro y la tía. ¿Dónde van las bichas? Vaya las bichas. Las muchachas. Yo soy el árbitro. La bicha. El palachivo, el árbitro. Muestrele, muestrele. Sí. Claro, vente. Niño, bicho. ¿Por qué me pasa la robada? Pues sí. Toma, con bichas. Lista. Así ve. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Rápido, rápido, rápido. Venga, rápido, rápido. Venga. Rápido, rápido. Rápido, rápido. 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 Mire, bichito, ¿quién es? De aquí, bichito. Mira. El anda apoyando. El niño está emocionado. Ese niño está emocionado. No sabemos quién es, pero se ha venido a meter aquí. Está emocionado. Y así somos los salvadoreños. Donde hayamos uno, hayamos cheros. Me estaba comentando, mire, que quiere derretar a Papá de Hierro. Papá de Hierro quiere derretar. Ahí viene. Árbitro. Ganador. La viene y la rocilla. ¿Dónde están las ganadoras? Ahí están las ganadoras. El niño quiere hacer un reto, dice. ¿Con quién va? ¿Contra quién? Pero mira, pues. Primero tenía que decir tu nombre. Sí, es tu nombre. ¿Cómo? Volgarlo. ¿Quién eres? ¿Y aquí de dónde? Ven, ven, ven. Espérate, espérate. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿A qué retar? A ver, ven, ven, ven. Vaya, ahí está el reto, ahí está el reto. Nosotros queremos saber si él es casado, divorzado, viudo, sostero. ¿No tenés novia? Ni una de las cosas. Ni una de las cosas, ¿verdad? Ni una de las cosas. Vaya, haga el reto, pues. Haga el reto. ¿Qué? ¿El sapito también, o qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese mismo, Amadez. Le damos la maquita. ¿Cuál va a ser el reto? Tiene que pelear que no es viable. ¿Qué? ¿Dale, dale. No lo levanto. ¿Quiere que retar a ver si aguanta? Ese es el reto, ese es el reto. Ese es el reto, ese es el reto, que aguante. Yo soy sombristo. No, se llame de acá a los ojos. Bájelo porque yo no aguanto. No, no hay que botar. Agachado. Como caballo. ¿Cantar el pie, hombre? ¡Ey! ¿Cansado? ¿Cansado? Con menos 200. Sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la transmisión. Como ustedes pueden ver, así se divierten estos muchachos en la playa Barra de Santiago. En esta zona turística. Primera vez que venimos. Primera vez que vienen a la playa, dicen. No la conocían. Solo por televisión. Yo por radio la había visto. Por radio la había visto. Ahí está. Entonces vamos a pasar a despedirnos. Las aventuras continúan. Y pues, así somos los salvadoreños. Donde quiera que vayamos, hacemos amistades. Y podemos ver ahí un pequeño amigo que se acercó a nosotros. Y pues, retó también al loro, ¿verdad? Sabe de retos. Sabe de retos. Así somos los salvadoreños. Y me la pudo difícil. Y estaba difícil la prueba. Así es que pasamos a despedirnos. Nos vamos a ir hacia el mar ya a bañarnos. Una carrera. Una carrera ya para finalizar. Saluden. Saluden. Despídanse. Y nosotros somos... ¡Espantadores Chanes! ¡Espantadores Chanes! ¡Ramos de la carrera! ¡Apóyelo! ¡Fantadores Chanes! ¡Suscríbete al canal!